Este es el que me voy a robar yo El de ahí lo cogieron ya El de ahí lo cogieron ya Si, si, es ese mismo Pero tu crees que lo estás haciendo por aquí arriba Este es el de aquí Creía que estaba ahí Y por aquí no hay ningún otro, ¿no? Te digo a ti, locos ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde van? ¡Ay, se cagaron su madre! ¿Qué? Y son ellos Y son ellos ¿Y dónde tienes nada para irte? Yo no quiero irme yo Yo no quiero irme papi Gracias Nos maté a los tres, sin guay A los tres helicópteros Vamos, muchas gracias por todo Buen dinero, dale, gracias A los cuatro Más carita, dinerito ¡Ah, qué lindos los niños! ¡Cómo tenían cositas, chicos! ¡Ay, niños! ¡Qué lindos, viejo! ¡Ah! Se está cagando mi madre Me fui Me pago ustedes Coge el bondi, coge el bondi Da mucho dinero, Cris Ahí hay chapa De todo De todo De todo Esa gente se están cagando En mi madre ¡Gracias!